y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo a un excelente tutorial que sin duda te va a ser de muchísima utilidad porque probablemente te ha llegado a suceder que tienes una usb una unidad extraíble con una partición de disco route esa ese tremendo formato route que sin duda pues ya no tenemos acceso que tal cual el sistema de archivos debería ser fact 32 o en el tfs pero por alguna pues por alguna extraña razón perdemos ese formato y tenemos ese tremendo formato route que sin duda se convierte en un tremendo problema en un tremendo caos para poder acceder a los archivos poder visualizarlos y bueno obviamente poder recuperar los archivos es lo que nos importa con qué método cuál es el método más fiable para poder realizar esta clase de recuperación masiva de archivos pues déjame decirte que la mejor alternativa es utilizando un magnífico software he visualizado uno por ahí que sin duda está magnífico estoy hablando de tener 4 de edith y la recuperación de datos ahí en windows la solución todo en uno para la recuperación masiva prácticamente fotos prácticamente cualquier tipo de archivo en diferentes escenarios llámese porque el formato tal cual está totalmente dañado llámese porque no tenemos acceso directamente a lo que es la unidad extraíble o el propio sistema ahí se encuentra pues no podemos tener acceso a lo que es ciertas carpetas papeleras toda clase de escenarios sin duda es un magnífico y sensacional programa con un par de clics podemos realizar esto de la recuperación exhaustiva de archivos así es que vamos ya directamente para que veamos cómo es que funciona todo este magnífico programa para efectos de este vídeo pues mira justamente me ha sucedido que tengo una memoria usb que tal cual no tengo acceso las particiones están totalmente dañadas prácticamente no tengo acceso de hecho cuando le quiero darle clic ahí a lo que es la memoria usb me dice que se va a formatear y así me lo lleva con toda clase de formateos no tengo acceso a esa memoria usb más sin embargo sé que hay varios archivos que puedo recuperar así es que vamos allá conté no ser 4 de edit así es que tal cual lee la información de las unidades y me lo está que aquí disco local c pues también por ahí poder realizar una recuperación masiva de este propio disco duro aquí por ejemplo en la usb es la partición que está perdida totalmente extraviada que no tengo acceso está totalmente con un formato cañado puede ser el caso de que tenga un formato raw o por ejemplo en el caso de una partición que está desmontada también puede recuperarlo y también del escenario de que sea escritorio para pelea de reciclaje seleccionar una carpeta o la recuperación a través de un fallo tremendo en el sistema así es que para efectos de este vídeo pues mira la partición que está perdida vamos a seleccionar la le vamos a dar aquí clic en empezar y de esta manera ya comienza de una forma totalmente rápida totalmente sensacional lo que es la búsqueda ahí el análisis profundo de los archivos que prácticamente esto va a depender demasiado porque esa partición alrededor de una capacidad de 28 gigas por lo tanto va a demorar entre 11 minutos aproximadamente 15 minutos probablemente así es que hay que tener demasiada paciencia ahí se estará escaneando prácticamente todo vista de árbol vista archivos archivos tipo round aquí me lo destaca en la propia partición así es que hay que esperar un poco te lo destacó sin duda me gusta demasiado se programa porque hace un escaneo que básicamente no es sencillo es un escaneo y un análisis totalmente profundo escudriña entre lo más recóndito de una unidad extraíble que tiene particiones dañadas así es que vamos a esperar a que finalice este proceso así es que voy a acelerar rápidamente vale pues una vez que ya ha finalizado me lo destaca aquí se han encontrado 13 mil 732 archivos a continuación tienes unos consejos para buscar más archivos de hecho me dice la etiqueta ahí me dice archivos tipo tab básicamente para encontrar archivos marcados con etiquetas ahí lo podemos encontrar una mejora más rápida también lo que es route esa partición que está totalmente dañada operativa ahí localizar los archivos así es que por lo tanto le vamos a dar ahí en entendido y de esta manera ya me lo destaca aquí tengo lo que es esta vista de árbol y esta vista de archivos son dos diferentes métodos hay para ver lo que son los archivos recuperados a mí me gusta mucho esta vista de archivos así es que voy a desplegarlo acá me lo destaca por ejemplo aquí en fotos puede observar básicamente las diversas extensiones por ejemplo psd archivos 5 archivos png acá por ejemplo le puedo dar si le doy doble clic obviamente puedo visualizar archivos hay de una forma fácil sencilla la previsualización obviamente hay demasiados que prácticamente ni recuerdo de algunas imágenes hay por ejemplo algunas miniaturas así es que puedo observar que puedo visualizar las jpg también por ejemplo puedo visualizar le voy a dar clic ahí pues mira ahí por ejemplo las puedo previsualizar de manera sensacional así es que están todos los archivos toda clase de imágenes así es que los tengo ahí totalmente bien ahora por ejemplo los documentos también por ejemplo tipos pdf acá los puedo previsualizar también documentos tipo documentos de word los los vídeos también en formato mp4 acá también los puedo recuperar de una forma sensacional archivos de audio mp3 w m a acá también los puedo observar y bueno básicamente qué es lo que vamos a hacer pues pues que va a y seleccionar de manera sensacional por ejemplo jpg me interesan archivos png por ejemplo los pdf por ejemplo tipo doc acá y los vídeos pues mira por ejemplo voy a seleccionar simplemente estos porque no sé que tenía extraviado en esa partición la cual vuelvo a recalcar estaba dañada y le voy a dar aquí en recuperar de este modo lo recupero acá voy a crear una nueva carpeta nueva carpeta random ahí por ejemplo le puedo dar aquí en recuperar y ahí comienza el proceso de la recuperación masiva de esos archivos que obviamente estaban extraviadas con que con este magnífico programa de no ser 4 de diga así es que vamos a esperar a que finalice este proceso finalmente ya me los ha recuperado recuperación completada 492 archivos de hecho me los haga aquí dos puntos 79 gigas así es que voy a darle clic aquí en verlo recuperado de esta manera aquí tengo tipo documento pues acá por ejemplo los tipos doc acá por ejemplo básicamente podríamos visualizar cada uno de ellos inclusive hay que sacar que algunos y en efecto estará un poco dañados hay que restaurarlo pero eso ya será en otro vídeo acá por ejemplo archivos pdf acá por ejemplo de una novela acá otro archivo random por ejemplo de un contrato así es que podemos visualizarlo ahí me lo ha recuperado de manera sensacional fotos en archivos punto jpg acá podríamos encontrar que en efecto me los ha recuperado de una manera sensacional así es que sin ninguna clase de problema madre mía así es que mira ya me los ha recuperado de manera sensacional archivos png pues también varios archivos punto png también me los ha recuperado sin ninguna clase de problemas ahí lo tengo así es que ya lo sabes debe estar dejando este mega programa bajo en descripción y mira los archivos tipo de vídeo acá por ejemplo podríamos observar que también me los ha recuperado archivos totalmente muy pero muy pero muy viejos así es que ahí lo tienes recuperar toda clase de archivos de particiones totalmente perdidas totalmente dañadas como es el caso de esa clase de particiones o esa clase de particiones tipo route ya lo sabes este súper programa te va a ser de muchísima utilidad de no ser 4 de diga así es que los enlaces van a estar abajo allí en la descripción y sin dudas nos estaremos viendo en un futuro vídeo hasta que me despido más de todos fuera peace out peace out peace out peace out